...va a tener que perder sus propiedades, nadie va a tener ni siquiera una casa de su propiedad y van a tener que ver qué es lo que hacen con Chávez, yo creo que hay que hacer algo De hecho Tomás, ya Chávez puede haber ido expropiando, porque era esta actividad de empresa ha ido expropiando algunos edificios importantes y el venezolano lo que no ha entendido todavía, y lo que está comenzando a entender es que pronto va a llegar hasta su casa también, hasta los mínimos y la oportunidad está en este momento, yo tengo un punto de quiebre muy importante que son las elecciones parlamentarias, pienso que es importante porque por primera vez en 11 años, o de manera clara y flagrante, el gobierno va en desventaja hacia esta elección por supuesto, si del otro lado no hay una acción contundente para defender la voluntad popular y aprovechar este punto de quiebre, entonces pues Chávez podría seguir gobernando con la minoría que lo mantiene en este momento en el poder yo creo que este es un momento importante, yo creo que el 26 de septiembre no por la elección per se, sino por lo que puede significar para el país en un punto de quiebre, yo creo que es una oportunidad que no se debe desechar y el discurso y el mensaje está orientado hacia esa sociedad para que ese día o los días subsiguientes se mantenga en la defensa plena de su voluntad que es la única forma como pueden derrotar a un gobierno que hasta ahora ha seguido el modelo cubano, de hecho ya Venezuela no es Venezuela, sino es Venezuela que es Cuba Exactamente, algo hay que hacer, yo no sé, los venezolanos lo que están haciendo es lo que hicimos nosotros los cubanos, yéndose todo el mundo, todo lo que puede se va y aquello va a ser... Bueno, hay una parte importante de la población que todavía permanece dentro del país solo una minoría ha salido fuera, y yo creo que coadyuvando los esfuerzos de ambos pueblos puede encontrarse una solución siempre y cuando los proyectos y las estrategias que se presenten vayan de acuerdo a beneficios colectivos y no a beneficios particulares En estos últimos 11 años, lo que realmente ha afectado en encontrar una estrategia que sea contundente ha sido, ¿verdad? Los individualismos de la gente, ha sido el no entender que el país es una causa y no un medio de sustento, el entender que la política en este momento representa un punto importante para la defensa de la nación, y no para lucrarse, y no para conseguir prevenidas y no para conseguir puestos que vayan en beneficio de uno o de otro o de terceros sino en beneficio de toda la nación Yo pienso que si los venezolanos en este momento crucial han adquirido las novedades políticas para entender eso, pudiéramos estar a las puertas de una solución importante de este conflicto si por el contrario, sigue prevaleciendo el personalismo, entonces a Chávez le quedará mucho tiempo en el poder Yo te digo de verdad, yo pensaba siempre de que como el ejército de Venezuela no fue abolido como hicieron con el de Cuba yo siempre pensaba que el ejército de Venezuela podía hacer algo pero parece que él se ha dedicado a comprar la conciencia de los oficiales y la conciencia de todo el que proteste le paga y se acabó Sí, yo creo que es que lo que hacen todos los comunistas para la destrucción sistemática de las fuerzas armadas primero descabezó a los altos mandos de las personas que realmente tendrían cierta ascendencia moral dentro de la institución militar posteriormente las infiltró con el flagelo de la corrupción permitió que muchas unidades militares y que muchos miembros de estos mandos administraran programas y proyectos en los cuales se lucraron, se robaron el dinero y de esta manera poder tenerlos presionados si no es lo que yo digo, te noto preso, te denuncio, te voto después se las infiltró con los elementos de los cubanos ¿verdad? paralelamente con una campaña de descrédito a la Fuerza Armada Nacional y lo que viene ahora, ¿verdad? una vez que la Fuerza Armada está dividida, diezmada picada de cien mil pedazos lo que viene es la iluminación de la Fuerza Armada y la suplantación por una guardia pretoriana por una fuerza paramilitares para sostener a Chávez en el poder por la vida de la fuerza por supuesto que hay un porcentaje importante que se mantiene de manera institucional pero que necesita de la acción de la gente para poder respaldar o defender a la democracia y estamos buscando una unión cívico-militar que permita acabar con esta dictadura o con esta dictadura democrática y dar paso a una transición dentro del país bueno, yo quiero que nuestros amigos televidentes tengan alguna pregunta que hacerte y el teléfono para hablar con el Teniente Colina es el 7865178484 te voy a poner en el aire, díganme buenos días buenos días vaya Teniente Colina, usted habló de ideal ideal fue Zapata Tamayo que murió que murió por una causa no por una causa particular e individual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!